Hola, muy buenos días. Estamos acá en un nuevo segmento de FMORT en el programa. Tuve llamó un matutino acompañándonos esta mañana con nuestros locutores Jazmín Pérez, Magalizus Manovicius, Melisa Quirros, Tomás Freiber y Teró Torreá. Y yo, Jazmín Tayá. ¿Cómo andan todos? Muy bien, por suerte. Estamos acá reunidos por primera vez para empezar un programa con muy buena onda y mucha información. Sí, buenos días a todos. Bienvenidos, como siempre. Quédense prendidos a la radio porque vamos a tener muchas noticias y mucha información para mostrarles. Hoy es un lindo día, muy soleado, pero está anunciado lluvia, así que veremos qué pasa, ¿no? Por suerte los subtes, los colectivos están estando todos con normalidad y muy bien. Hoy tenemos un invitado más que especial. Todavía no les vamos a revelar quién es, pero es muy conocido en televisión, también en política, así que ahora en un rato les vamos a estar comentando quién es. Bueno, ahora entonces presentamos a nuestro invitado especial del día. El famoso autor de la frase corta la bocha. Candidato a jefe de gobierno porterio. Es un actor político y director argentino de cine y telenovelas. También trabajó cinco años en tribunales. Es amante del boxeo. Uno de sus grandes logros es rescatar niños en situación de calle e insertarlos en el boxeo. Es un gran galán de la televisión. ¡Con nosotros! Es de Yabu Matutiro y Bokutsarida. Bueno, hola, Ibo. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muy linda la introducción. Muchísimas gracias por venir. Es un honor tener acá. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas para saber un poco más acerca de vos, acerca de tus comienzos en la fama. Y mirá, yo a la edad de ustedes terminé el secundario y me metí a militar detrás de Raúl Alfonsín. Fue la transición entre la dictadura y la democracia, que fue una época muy, pero muy linda. De mucha participación de la juventud. Prácticamente no había un joven que no participara en este proceso de transición, que fue muy lindo. Pero después me metí a estudiar Derecho. Trabajé en la justicia criminal. Quería ser juez en lo criminal. Y trabajando en la justicia, un poco, se ve que era muy idealista. Yo siempre fui medio Quijote, ¿no? Siempre tuve esta idea de grandes causas y defender grandes causas. Y esto lo tuve de chiquito. El primer libro que leí fue de Sandocana, así que siempre me creí que era un pirata detrás de una gran causa. Y vi que en la justicia, en realidad, metíamos presos a los ladrones de gallina, los tipos con poder y plata entraban por una puerta, salían por la otra. La justicia argentina ya, 30 años atrás, ya tenía sus falencias. Y me puse a estudiar teatro. Y cuando me puse a estudiar teatro, a los 22 años, sí, 22 años con Lito Cruz, ahí encontré la libertad que estaba buscando. Y bueno, empecé a trabajar así como actor profesional en 1987, en Sin Marido. Y a partir de ahí, largué la carrera de Derecho, el trabajo de Tribunales, y hace prácticamente 30 años que vivo de la actuación. He hecho un montón de otras cosas en el medio también, pero básicamente eso fue mi... ¿Tu comienzo? Sí, a grandes rasgos un poco... Y dejaste de ser abogado y pasaste a... Nunca me recibí, lamentablemente. Me hubiese gustado recibirme. Igual nunca es tarde para nada. No, nunca es tarde para nada. Es más, pasé por la facultad hace una semana, a ver cuántas materias tenía, a ver cuántas me reconocían, porque no sé si en una de esas el año que viene me pongo a estudiar de vuelta, ¿viste? También sabemos que fuiste a vivir afuera. Me fui a vivir a Los Ángeles un buen día por un problema que tenía de salud mi hermano mayor. Lo fui a acompañar, estaba muy mal él. Y bueno, después me fui quedando. Dije, voy a probar ahí en Los Ángeles. Entonces, es importante en la vida, yo creo que lo más importante, es realmente ir detrás de los sueños que uno tiene. De lo que te gusta. De lo que te gusta, ¿no? No de manera, digamos, alocada. Yo por ahí soy un tipo demasiado... que no he sabido medir los riesgos. También eso hay que tenerlo un poquito en mente y les puedo brindar un poquito mi experiencia, ¿no? También hay que... A veces no he sabido, detrás de mis sueños, por ahí compatibilizar o tener en cuenta lo que le pasa a mi familia, ¿entendés? Soy un tipo que no mide los riesgos. Por ejemplo, en toda esta cruzada que salí a hacer con el tema de pedir justicia y defender la vida, corta la bocha, que prácticamente me enfrenté a todos los medios de una manera muy, muy... Claro. Muy valiente, pero al mismo tiempo muy loca, ¿no? Me cuente que iba a ser tan famosa esa clase. Yo creo que lo que fue famoso fue el hecho de que un tipo de repente se plantó ante un gobierno que había armado un relato sobre la realidad, que era falso, porque decían que la inseguridad era una sensación, que era un invento de los medios, y de repente se plantó un tipo común, porque en definitiva uno es un ciudadano común, un actor, y les hizo un planteo muy fuerte que evidentemente llegó al corazón de todo el pueblo argentino, porque la gente sentía, ¿viste? Estas ganas de decir, che, viejo, no se están... Que alguien lo diga, ¿no? No se están matando, ¿viste? Es decir, pónganse las pilas a los jueces, ¿no? Porque el pedido... En realidad, corta la bocha significa arrimar la bocha al bochín. Es un término de los bocheros, es un término, digamos, de la jerga de la gente que juega las bochas, que es, no me desparramé las bochas, hacéla simple, hacéla corta. No discutamos esto. Entonces yo agarré y dije, muchachos, una cosa es robar, otra es matarse. El que te pega un tiro no es un ladrón, es un asesino. Entonces, el que sale a tirar tiros a la calle o termina muerto o preso, corta la bocha, no discutamos más esto. Y se armó un quilombo bárbaro, empezaron a decir que yo era un fallo, que yo quería los linchamientos, que yo era un loco, que quería matar gente, que le quería cortar la bocha a la gente. Nada que ver. Dije, si yo tengo que defender a mi hijo y te tengo que matar, te voy a matar. Si yo tengo que defender mi vida, artículo 34, inciso 6 del Código Penal. No es que yo hablé, que decía, no, la ley de la selva quiere... No, 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 no quiero ni eso, ni nada, quiero la ley precisamente del orden. Y el Código Penal autoriza a la gente a defenderte. Por defensa, claro. ¿Por qué? Porque hay un instinto que se llama el instinto de conservación, que es un instinto más fuerte que cualquier otra religión o civilización o pensamiento racional. El instinto de conservación está basado en la reacción que tiene cualquier ser vivo cuando siente que lo van a matar. El ser humano se defiende. Por eso está en todos los códigos penales del mundo, aceptado, que si vos sentís que te van a matar y vos te defendés, es un instinto. No se cuestiona eso. No sé si está bien o mal. Es lo justo. Hay que hacer una gran diferencia, chicos, entre lo que está bien en la vida y lo que está mal. Eso por ahí se lo podemos dejar a Dios. Lo que en los seres humanos podemos determinar qué es lo justo y qué es lo injusto. Por eso empezamos a escribir leyes. Por eso hace 5.000 años éramos primitivos, éramos 10.000 veces más cavernículas que ahora. Pero escribimos ciertas normas de convivencia. No matarás. No violarás. No robarás. Cortamos los dedos, hicimos así. Bueno, esto lo hacemos todos, lo practicamos todos. Empezamos a poner ciertas normas que las tienen que cumplir todos. Y en la prensa se fue calmando el tema cuando sentías que te iban entendiendo tu punto de... O pensás que se ensañaron con vos. Y lo que pasa es que en ese momento al gobierno de turno no le convenía hablar de la inseguridad y que se acepte esto. Que querían ocultarlo. ¿Me entendés? Querían ocultarlo, querían taparlo, porque esto, ¿qué tapa? Tapa el tema de la pobreza. Esto tapa... Pues yo salí a cuestionar también las políticas de inclusión. ¿Me entendés? Que no estaban funcionando. Porque si hay un montón de gente robándose, delinquiendo, en la vagancia, un montón de pibes de la edad de ustedes que no terminan el colegio, que están en la vagancia, que están en las adicciones, que están en la delincuencia, quiere decir que el sistema de inclusión no está funcionando. Entonces yo les destapé algo que ellos no querían aceptar. Cuando yo salí a hablar de valores, cuando yo salí a decir no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Sí, tenés razón. Prendé la tele. ¿Viste? ¿Entendés? Son todos unos crápulas, uno más chorro que el otro. Y bueno, en realidad no hay que agarrársela con el pobre pibe que no recibió ninguna educación y que está, qué sé yo, y que te roba un celular. Empecemos por meter presos a los tipos que se roban miles de millones de dólares. Ahora vamos a hablar del tema relevante de las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Trump para la presidencia con los invitados que se han ido a Cucharida y también los locutores de nuestro querido programa. Sí, un inesperado triunfo de Trump, la verdad que no se esperaba. En realidad tuvo más votos Hillary pero como el voto es diferente de Estados Unidos ganó Trump con una leve diferencia, ¿no? Sí, hay que pasar las 270 electores para que ahí pueda ganar. Queremos saber qué pensás a vos acerca de Trump y Hillary. ¿A quién defenderías si... No, yo... Obviamente que siempre yo me inclino mucho más por el partido demócrata, ¿no? Me parece que es el partido que está a la vanguardia. Sí, el de Hillary. Lo que pasa que la política es cíclica, muchachos. Se pasa de un costado al otro, de la izquierda a la derecha. La gente se cansa y quiere un cambio. Después de ocho años en general quieren un cambio. Sí. Esto es natural, siempre corres con el caballo del comisario, ¿viste? Cuando después de ocho años en general ya están podridos de vos. Y hay muchas cosas que quiso hacer Obama que no las terminó haciendo. Tampoco se crean que esto es el fin del mundo. Porque tampoco te creas que vos, una vez que el tipo entra en la Casa Blanca, cierran la puerta, lo sientan al niato ahí, los que realmente manejan el país, que son los que fabrican armas, los farmacéuticos, hay un montón de poderes económicos. Y lo sienten ahí, no, los científicos... No. Y le ponen los puntos. Le dicen, mira, esto es así, nosotros tenemos bases militares en 90 países, acá tenemos que controlar estos intereses. Ubicarse sería... y se terminó. Y no es mucho lo que puede hacer un tipo. Vos fijate que Obama no pudo, me entendés, es decir, ¿qué paró? Habló de que le iba a dar a los inmigrantes que los iba a legalizar. ¿A quién legalizó? Ocho años después, los latinos siguen en la misma postura. Por eso tampoco se sintieron tan movilizados a ir a votar. Porque se cansaron un poco. Es decir, el demócrata es políticamente correcto, dice todo lo lindo, habla muy bien, qué sé yo, pero después las cosas que suceden no son los que la gente esperaba. Además, siendo un país tan importante dentro de todo el mundo, la opinión más importante sería de la población, no solo del tipo que está acá. Claro, y no te olvides que el blanco que representa Trump hay mucha gente, más gente que se identifica con él que al revés. Entonces, yo creo que y hay muchas cosas tapadas, hay mucho machismo tapado también en Estados Unidos, hay mucho racismo tapado, ¿me entendés? Que no se manifiesta porque, bueno, la sociedad legalmente está muy ordenada, pero por abajo va otra cosa también. Claro, yo creo que también jugamos un poco a lo que decía Trump, también no lo dejamos mucho, no lo escuchamos mucho con lo que dice, porque, o sea, no que esté a favor, tampoco estoy en contra, pero tal vez hay que esperar y ver lo que puede llegar a ser. Claro, después se termina haciendo cosas distintas, no es sobre todo lo mismo. Todos los políticos van para donde sopla el viento. Los políticos le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar en ese momento. Si el humor de la gente en ese momento es de bronca, entonces trabajan con la bronca de la gente. Hablando de Macri, Macri en el debate con Scioli le dijo, pero Daniel, no asustés a la gente, yo no voy a devaluar, no voy a echar a nadie, no voy a hacer un tarifazo, no voy a hacer nada de eso, no asustes, pareces un periodista de 678, por favor, Dani. Después lo primero que subió, tarifazo, esto, lo otro, a la clase media le dio un palazo en la cabeza. Entonces, el político quiere que lo voten y si te tiene que decir te gusta el blanco, te va a decir blanco y al otro para que lo vote, ah, vos te gusta el negro, bueno, negro, y va así el tipo, son pocos los tipos. Y después cuando ya están en el cargo hacen lo que les va conveniendo depende del humor de la gente. Yo veo un montón de leyes que se sancionan en el Congreso que son leyes puramente políticas que no sirven, que no solucionan nada, pero en ese momento la gente dice no, porque queremos, viste, qué sé yo, tal, bueno, listo, sale esta ley, viste, sáquenla y no sirve para nada. Lo único que falta es esperar a ver qué va a pasar. ¿Cuándo va a subir el poder? En enero, ¿no? Sí, en enero. Creo que el 28 de enero. ¿Qué pensás que hubiera sido o sea, si Hillary hubiese ganado la reacción de la gente cómo hubiera sido, ¿no? Y bueno, pero lo vimos, habría la mitad del país contento o el 51% y el otro. Siempre va a ser así. Pero siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Lo que pasa que bueno, que se polarizó mucho y Trump realmente la política que esto no es un dato positivo en la sociedad. Vos fijate que no se discutieron policies, es decir, políticas, no se discutieron qué hacer con él. No se discutió eso. Todo pasaba por... Y Trump como es un genio de eso, porque es el genio de los reality shows, de cómo manejar... Sí, es como un personaje... Es como cada dos, tres días... Hasta su imagen, ¿no? Es tipo todo naranja, rubio, que pasa de un color a otro y todas las caras y expresiones que hacen en la televisión son terribles. Lamentablemente, ya no son las discusiones de Kennedy con Nixon, no, es nada más que lo trivial, lo entendés, lo que causa un efecto en el público. Lamentablemente, hoy día, para que un mensaje llegue, es como que tenés que hacer un grotesco. Yo te muestro notas mías desde el 2010, cuando yo llegué de Estados Unidos, que dije, che, muchachos, me parece que se nos escapó la tortuga acá, ¿viste? Una cosa es un tipo que roba, otra otra cosa es un tipo que mata, me parece que habría que ajustar la tortuga. Nadie me daba bola, hasta que un día agarré, como lo dije en el programa de TN y en la de Mirta Legrán, agarré un cacho de carne cruda y la tiré en la mesa. Entonces, todo el mundo escuchó, dijo, eh, pero mirá... Entonces, para que un mensaje llegue, tenés que armar un zafarrancho. Por eso parecía... Ya no estamos acostumbrados y esto es una cosa que la tenemos que analizar. También a nivel periodístico. ¿Viste? Hay bronca en la gente con respecto a que en la Argentina entran muchísimos extranjeros. Y entonces, el otro día, Pichetto directamente dijo, estos peruanos, lacranos, pero es la única manera de que un mensaje hoy día llegue, tenés que hacer un zafarrancho. Y esto es más o menos lo que hizo Trump durante su carrera política. Decía cosas que a la gente le llevaban y... Y con esto, y después, más o menos, así llevaba como a la fama y así llevaba la vida. Vieron que al principio, cuando Trump se mostró así, era como una burla que él puede llegar a ser presidente. Pero tan inesperado. Pero, 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 lo que los políticos quieren es que se los conozca. Lo más difícil, porque hay un montón de políticos que hasta pagan y arman todo un casamiento que es trucho. Claro. Y lo arman. Todo lo posible para la fuerza. Y pagan. O salen con una diva o esto, lo otro, para tener exposición pública. Porque la necesitan. Porque la gente, cuando entra en la cosa, si no sabe quién sos, vota al tipo, la mayoría de la gente no está muy metida en la política. La mayoría de la gente está laburando, qué sé yo, no sé qué. Y el momento de votar, dos días antes, por ahí piensa, bueno, cómo estoy mejor, estoy peor, qué sé yo. Bueno, a ver quién me dice, quién es este, quién. Y va y vota al más conocido. Escucha lo que quiere escuchar también. Sí, es muy diferente la Argentina esto, como más... Claro, el modo de votación. Es como, es diferente a todo. Cada estado tiene su... Como colegio electoral. Claro. Y acá en Argentina se vota a cada uno de los... Pero van a ver que no es, no es el fin del mundo. Acuérdense MN, ¿viste? Acuérdense, los presidentes. Y después terminó haciendo absolutamente todo lo contrario. Y lo dijo, dijo, si yo le decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Lo dijo también Macri. Entonces, en este sentido, tampoco... Hay que desconfiar de... Es parte de la política. Claro, es parte también del show, porque uno se tiene que presentar ante la sociedad de una manera también para que pueda llegar y lo conozcan. Lo voy a traer. Lo escucharon hablando de Macriabelo. Así como principalmente yo. No, yo la verdad que no. No. Bueno, fue un tipo en la época moderna, cuando empezó el modernismo, el renacimiento, un tipo que le le escribió un tratado político a los Medici, a los que controlaban en ese momento el poder y tiene la famosa frase que dice el fin justifica los medios. Ah, sí. ¿Entendés? Y el fin, ¿cuál es? Que te elijan. Bueno, hacé lo que tengas que hacer, flanco. ¿Entendés? Eso es político. Hacé lo que tengas que hacer. Si a la gente le gusta que comas, no sé, un pescado, comés pescado. Si a la gente le gusta, en este momento, decir que vas a armar una pared y después por ahí la pared no se construye. ¿Vos con esto estás diciendo, vos decís que tenés otra idea de votación como para que sea más justa? No, 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 no. La política es la ciencia de lo posible. No es la ciencia de lo utópico, no es tampoco la ciencia moral, no es una ciencia ética, es la ciencia de lo posible. ¿Entendés? Y es, ahora me tienen que elegir. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me elijan? ¿Cómo me tengo que...? Tirar toda para que la gente se conozca y la gente Yo no soy así, yo soy, evidentemente, yo no soy un tipo político porque digo lo que no es políticamente correcto, me saco la foto, no, con el, viste, los tipos están así, me conviene, no me conviene, a mí me importa un bledo, yo le hago caso a mi conciencia, ¿entendés? Y bueno, y terminé crucificado, chupa huevo, yo estoy tranquilo conmigo mismo, ¿entendés? No, 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 no soy un tipo que evidentemente estoy pensando en juntar votos, ¿entendés? Porque hago exactamente lo contrario para eso, pero camino por la calle y no le bajo la mirada a nadie y como le digo a todos, a ver, decime qué delito cometí, ¿eh? Mirá lo que son los políticos, uno más crápula que el otro, uno más corrupto que el otro, yo camino tranquilo por la calle y para mí eso vale muchísimo más, entonces, el político es un bicho raro, ¿entendés? para la persona normal, porque, ya te digo, no, 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 no es un tipo que te está mirando y te está hablando y te está diciendo lo que realmente siente, piensa y qué sé yo, ¿está? Trump también se muestra así, además, no hay tampoco una buena relación entre ellos, creo que esta vez en las elecciones, no fueron unas buenas elecciones. Pero, no sabés, tampoco lo sabés, porque evidentemente a Trump, si Trump antes, seis años antes, hablaba bien de Hillary, de los Clinton, decía que los Clinton, pero ahora le convenía decir, es la más corrupta de todas, también hay que meter la presa, la gente, porque, porque, porque está con el tema de los email, creó bronca, los Clinton ya vienen de hace 30 años gobernando, entonces, laburó con la bronca de la gente y dijo eso porque le convenía decir eso para que lo voten, por ahí no lo siente, por ahí no lo siente, pero machacó, machacó el clavo de Hillary, de Hillary, la más corrupta del país, la más corrupta, ¿por qué? porque la gente está un poco podrida del sistema, el sistema americano tampoco es, viste, qué sé yo, ya están, ya están metidos en la guita, hasta acá, los lobbies, los grandes corporaciones, los tienen a todos comprados, y la gente, ¿entendés? se está un poco... Se cansó, se cansó, tiene un cambio, es lo que pasó con Macri, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, aparte Trump como que atrajo más a la gente, de Clinton, que no sé, por eso tiene más votación, o en la mitad, pero como que... Clinton también tenía una fuerte, muchos votos de la gente latinoamericana, porque Trump quiere... Pero no se movilizaron tantos, porque yo estuve allá en Estados Unidos, este chamullo del que los van a legalizar, hace 20 años que lo vienen diciendo los democracios, no legalizan a nadie, entonces el latino dice, pero flaco, ¿viste? ¿qué tengo cara de perro? No se puede cambiar, le van corriendo las zanahorias, cada cuatro años, no, te vamos a legalizar, y ahí están. Por ejemplo, lo del muro que quería construir Trump, para que no se vea si lo venden. Ya existe un muro, pero lo que dicen es que sea... Y por ahí van a construir 50 kilómetros. Y ya está, es decir, después el muchacho, el político va a hacer lo que le conviene hacer, y a la gente le venden la música que le quieren vender, pero tampoco, si estamos con la democracia, tampoco, por eso ya te digo, tampoco podemos agarrar y decir, qué horror, ¿viste? No, esto es así, después todo se calma, después todo, después una vez a puertas cerradas el tipo se sienta con todos los países y va a ir al negocio, porque en definitiva... Lo más inesperado de Trump fue que antes él no estaba... Era un empresario, no era político. No era un educado político, o sea, fue inesperado. Pero Obama, Obama tampoco, Obama había sido diputado un par de años, no tenía ninguna experiencia, que para la política tampoco es importante eso, porque el político es el que marca el rumbo. Después te llama a todos los técnicos para hacer lo que vos querés hacer. Pero no es el que se encarna Es el tipo que inspira, el tipo que te inspira confianza y el tipo que vos decís, este tipo tiene condiciones de líder, pero no es el que más sabe. Es lo que se muestra. En salud, tenés que llamar a un experto en salud para solucionar este problema y para hacer el puente llamás a un ingeniero. No lo hacés vos, vos simplemente decís, bueno, necesitamos un puente acá, punto. Claro, atrás de él está toda la gente. Ese verso de que tenés que ser, no, tenés que ser político, tenés que manejar el lenguaje de lo que la gente quiere escuchar, tenés que convencer. Todo se basa ya en lo que piensa la gente. yo creo que todo se basa también en la imagen que se muestra uno ante la sociedad. O sea, uno tiene que plantearse cómo que él puede, que saque el bajo, la confianza que se ve y el demás corporal. Estados Unidos que ahora viene como en baja, como que no es, antes, hace 25 años, viste, desde el 45 era el primer, el más poderoso. Ahora ya no es Estados Unidos el país más poderoso. Ahora aparece más uno. Entonces un tipo que viene y te dice, make America great again. Seamos los números ahora vamos a empezar a hacer, viste, qué sé yo. Esto sí, los americanos, sí, vamos con este, ¿entendés? Es decir, son las ganas que uno le pone que se muestra, o sea, si viene el presidente y lo dice tipo, sí, dale, vamos, de otra manera que después viene y lo dice bien. es un gran comunicador, como lo era Obama. Obama en su momento comunicó. O sea, el lenguaje que muestra mediante la forma que habla y la forma de su cuerpo y cómo se muestra. Claro, o sea, lo que importa no es lo que dice sino cómo lo dice. Exactamente. Y cómo se hace llegar a la gente también. Lo que le llaman el body language, les gusta, es decir, se maneja por otro tipo de cosas, ¿entendés? Nosotros por ahí estamos intelectualizando una ciencia que no es tan racional, ¿entendés? Sí, lo que ven. Lo que la persona pasa por otro lado, pasa por otro lado. Hay que ver cómo se muestra contra la gente, contra la sociedad. Es el body language, es lo que inspira y es sobre todas las cosas lo que la gente quiere escuchar en ese momento y en este momento Estados Unidos lo que la gente quiere es un tipo que le diga vamos a hacer los números uno de vuelta. Buenísimo. Muchas gracias, Sil, por venir a discutir con nosotros un poco más sobre este tema y saber más qué está pasando allá en Estados Unidos.